Y en un acto simbólico, 138 víctimas del conflicto armado recibieron indemnización económica por 644 millones de pesos. En Colombia, 890 mil han sido indemnizadas, de las cuales 270 mil son de Antioquia. El dinero no pretende pagar sus familiares, solo hace parte de la reparación. Nada puede borrar el calvario de las víctimas. Mi esposo era ingeniero civil, trabajaba en la hidroeléctrica La Miel para la constructora Odebrecht. La constructora lo mandó a conversar con el paramilitar Roque Isaza, el 24 de febrero del 2001. El señor Roque Isaza dio la orden, guarden a ese señor, y eso significó picarlo y tirarlo al río La Miel. Ahí empieza la tragedia de nosotros. Con este acto simbólico rindieron homenaje a sus seres queridos. La entrega del recurso económico para muchos es doloroso, pero al tiempo una puerta a las oportunidades. Realmente quiero apoyar a mi mamá en un proyecto de emprendimiento que tiene ella, mi hermano que si es menor que yo, él va a empezar a estudiar la universidad. Disminuir las cifras de víctimas es lo principal. Antioquia tiene 1.3 billones de víctimas, de las cuales solamente Medellín tiene 670 mil víctimas. Hoy muchos se enfocan en empezar a recuperar parte de lo que la violencia les quitó. Operación Gorión, nunca va. En abrir las puertas del Politécnico, una institución pública, a todas las víctimas de este país, que como igualmente el Politécnico ha padecido las dificultades, el rigor del conflicto armado. En toda la reparación a las víctimas se ha invertido más de 10 billones en el país, de estos 2.4 billones en Antioquia.